Lola, déjate a un sol Te va a coger la rueda como le colo a perucho Tiene carro prenda en prueba y te viste como una dama Lo que pasa aquí conmigo no lo hacías en la banda Aprendedora, déjate a un sol Te va a coger la rueda como le colo a perucho Tiene carro prenda en prueba y te viste como una dama Lo que pasa aquí con jaca no lo hacías en la banda No la afroja a mi hija porque ya me tienes loco en el convento conmigo Yo creo que te queda poco, te tienes hasta aquí con las tarjetas de falcada Tú diciendo papi a mi papi andote pa' allá que vas Búscate otro punto porque yo no puedo más, como ha cambiado mi negra Ya nada es como antes y esa renta que tú llevas Mamita no hay quien la aguante, un mes de ropa nueva Y no sales de la tienda Lola, floja Que a papi no le dan la cuenta A floja Lola, que la cuenta se nos revienta Si no somos millonariosos pa' que te inventa Quieres ropa y pacotilla, búscate la renta Lola, déjate a un sol Te va a coger la rueda como le colo a perucho Tiene carro prenda en prueba y te viste como una dama Lo que pasa aquí conmigo no lo hacías en la banda Aprendedora, déjate a un sol Te va a coger la rueda como le colo a perucho Tiene carro prenda en prueba y te viste como una dama Lo que pasa aquí conjaca no lo hacías en la banda Aprendedora, boche mi negra que estoy palmao y acomplejado Y mis cosotes me están diciendo que tú me tienes enganchado Gastadera, compra era, métela hasta afuera Derrite ya lo que te queda y vive el momento Que no te voy a dar ni una hora Pa' que deje el invento Lola, lo siento Pero te encogió la ola José la Lola, mentirosa, descarada, estafadora Tremenda abusadora, tremenda apretadora Pero se encontró con jaca que tenga de liga ahora Ay Lola, ay Lola Lolita de mi vida Lola, déjate a un sol Te va a coger la rueda como le colo a perucho Tiene carro prenda en prueba y te viste como una dama Lo que estás aquí conmigo no lo hacías en la banda Aprendedora, déjate a un sol Te va a coger la rueda como le colo a perucho Tiene carro prenda en prueba y te viste como una dama Lo que estás aquí con jaca no lo hacías en la banda Lola, no llores que no es pa' tanto Yo también lloré cuando me estabas estafando Escachado con todos los viles, escachado con todas las puertas Y Lola, gastando en la carretera suelta No llores que no es pa' tanto Yo también lloré cuando me estabas estafando Escachado con todos los viles, escachado con todas las puertas Y Lola, gastando en la carretera suelta 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 Perucho tiene carro que está nuevo y te viste como una dama Lo que pasa aquí con Jaca no lo hacía en La Habana Gracias por ver el video